Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un lindo fin de semana. Como muchos ya saben la marca LOGO está celebrando su quinceavo aniversario y debido a esto está regalando dos cabezas para hombre y para mujer en un evento en el cual igual van a poder encontrar muchas cosas para estas cabezas en descuento, tanto skins, tatuajes, maquillaje, hay muchas cosas y estas cabezas las pueden encontrar en el evento, se tienen que unir al grupo que es gratis y pagar un linden el cual se lo devuelven y les llega automáticamente la cabeza. El evento va a estar hasta el 6 de noviembre así que tienen varios días para poder ir, ahorita está muy lleno, apenas abrió el evento ayer y a mí me dio un poco de trabajo entrar pero al fin lo logré y aquí les voy a mostrar cómo son los vendors, dónde pueden conseguir las cabezas y también vamos a estar revisando lo que traen en las carpetas y cómo es cada una de estas cabecitas y sus funciones. Aquí les muestro los carteles donde pueden conseguir las cabezas en el evento, como ven hay dos botones, uno que dice get the head y ahí es donde le tienen que dar clic, tienen que tener activado el grupo y al darle clic les muestra la ventanita para que puedan pagar el linden, automáticamente se los devuelven y ya les llega la carpeta de la cabeza y también aquí mismo pueden encontrar dos shapes gratis para hombre y para mujer por si también los quieren probar, aquí les dejo el dato. Ahora sí vamos a ver lo que trae la carpeta de la cabeza, primero vamos a estar viendo la de mujer que es Chelsea y como podemos ver lo primero que trae son los huts de animaciones para la cara, aquí todavía no tengo puesta la cabeza, esta es la cabeza clásica, así que ignoren la cabeza horrible que se ve, y tenemos también las animaciones que son para hablar cuando hablas por micrófono o en el chat general creo que aquí lo activas, yo no suelo usar eso, trae un alfa para el cuerpo y para los ojos, esto en caso de que vayas a usar un cuerpo con aplicador, con skin de aplicador, puedes usar este alfa o si tienes el tuyo propio pues ese usas, trae unas skins pero las skins que trae aquí son de demo, aquí está la cabeza, también trae unas cejas y unos labiales que estos son en Bakes on Mesh pero también son demos, acá trae unas opciones para instalar de skins y otras para editar la cara que igual lo vamos a estar viendo, y yo aquí ya le tengo puesto el shape que trae y las cejas, esto que dice eyebrows, y también trae aquí los ojos, los dientes, trae un alfa solo para ojos y un alfa para cabeza, si tú vas a usar un aplicador con esta cabeza pero si no, no se lo tienes que poner, en este caso yo no le voy a poner el alfa, la cabeza ya viene activada con Bakes on Mesh entonces ahorita que yo ponga la cabeza se va a cargar la skin que yo ya tengo puesta, es la skin que uso normalmente con cabeza llenos, entonces vamos a poner la cabeza, le doy a añadir y aquí está como pueden ver se aplicó solita la skin, no tuve que poner ninguna alfa porque estamos usando Bakes on Mesh y le añadimos los ojos, pero en este caso los ojos del avatar clásico sobresalen, entonces aquí sí hay que usar el alfa para los ojos, solo se lo añadimos también y ya se va a ver bien los ojitos y le añadimos también los dientes y ahí está, así es como viene la cabecita, este es el shape que trae, yo no lo he editado y bueno pues con la skin que tengo se ve muy bonita, claro que igual vamos a estar probando otras skins, le voy a añadir el ao que trae, que es supuestamente para la cara, entonces es como una animación neutral, yo creo que solo es para que pestañe y mueva los ojitos, la verdad es que nunca había usado una cabeza logo, esta es la primera vez y de todos modos ahorita vamos a estar checando las animaciones, vamos a checar el hud que trae, que es para editar la cara, para editar si quieres ponerle maquillaje o el color de los ojos, entonces el hud para editar la carita es este que dice customization hud, le vamos a dar añadir y bueno aquí vamos a ver que en el hud está todo vacío, no trae nada, aquí mismo en la carpeta hay un hud que dice options installer, entonces lo vamos a abrir, aquí tenemos este hud que trae unas skins de demo, si nosotros queremos que estas skins aparezcan en nuestro hud de edición, las tenemos que dar clic y van a ver que van a ir apareciendo aquí arriba, pero estas skins son de aplicador, así que si quieren probar estas skins le tienen que poner el alfa a la cabeza, de todos modos ahorita igual si quieren las pruebo para que lo vean, pero recuerden que solo son demos, entonces van a aparecer con la palabra demo en la cara y también aquí nos trae de ejemplo unas cejas, le damos clic y se instala aquí en nuestro hud, a lo demás no viene, trae acá una sombra para ojos, un labial, esto que es igual sombra para ojos parece y otro labial que son como hd me parece, como las opciones que ahora traen las cabezas que son hd, entonces esto es todo lo que trae este hud y entonces prácticamente esto es todo lo que trae este hud, si ustedes quieren otros labiales pero que sean aplicados pues tienen que comprarlos, en este caso como estamos usando Bakes on Mesh igual y no es tan necesario ya que existen un montón de labiales y de sombras para ojos, maquillajes, tatuajes y todo para ponerle solo con Bakes on Mesh y ya saben que hay muchísimos que son de regalo, así que no se tienen que preocupar tanto por eso, ya que es compatible con Bakes on Mesh, de todos modos voy a probar aquí, vamos a probar este sombra para ojos que trae, como pueden ver es este y aquí mismo tú le puedes ir cambiando la intensidad, si no quieres que se vea tanto le bajas y si se lo quieres quitar aquí tiene dos botones, le doy off y se quita, vamos a probar el otro, que ese igual es como una sombra, bueno es un delineador ya vi, es un color y también si no te gusta muy fuerte, le cambias la intensidad, si no lo quieres se lo quitas, se lo voy a dejar en este caso para que ahorita veamos como igual le pueden cambiar de color y tenemos igual acá unas cejas, pero esto no se lo voy a poner ya que esta skin trae cejas, entonces vamos a ver la siguiente pestaña del hood, es este, desde acá tú puedes ir cambiando de color a las diferentes cosas que le pongas a la cara, en este caso voy a elegir por ejemplo lips, voy a quitar esto de skin y creo que aquí, ahí está, aquí vas eligiendo si le quieres cambiar de color, como pueden ver si va cambiando, si te gusta alguno de estos colores y lo quieres guardar en estos cuadritos, le das en save y escoges en qué cuadrito lo vas a guardar y ahí se pone y si quieres regresarlo pues solo le aprietas aquí en este cuadrito que está vacío o que está en blanco y lo mismo aplica para todo lo demás, incluso a ver, vamos a ver este que es el delineador vamos a ver si cambia de color, ahí está, ahí pueden ver igual que le puedo aplicar las sombras para ojo y más abajo tenemos la opción por si quieren ponerle otras orejas, aquí podemos esconder las orejas o mostrarlas otra vez, incluso aquí podemos activar o desactivar el Bakes on Mesh, también tenemos diferentes tamaños para los cuellos por si lo quieren ajustar a otros cuerpos, yo aquí estoy usando el cuerpo clásico de la tienda Mesh Body o Legacy, no sé cómo lo conozcan ustedes, que igual están regalando o que cuesta un linden, entonces de ese también tengo vídeo aquí en el canal, ahí lo pueden checar y quería usarlo con ese cuerpo para que vean que sí pueden usar igual esta cabeza, que igual es un regalo y pues así les puede salir un avatar prácticamente gratis, muy lindo, y también acá tenemos por si queremos esconder parte de la cabeza cuando algún cabello no ajusta, puedes esconder parte de la cabeza, aquí tenemos para instalar diferentes pestañas, en este caso no tenemos ninguna, tenemos para cambiarle el color de los ojos, puedes elegir cambiarle sólo a un ojo, por ejemplo voy a escoger el izquierdo y le voy a poner, no sé, color azul o es como gris y el derecho, no sé, verde y ahí está, podemos tener ojos de diferente color o a ambos le podemos poner ya el color que queramos y también aquí algunos efectos de brillo también se lo podemos activar si queremos que se vean como que más reales, ahí hasta se ven como reflejos en los ojos, aquí abajo trae una opción de... no entiendo qué es exactamente esto, creo que es la forma del ojo, abajo también tenemos para ponerle diferentes texturas a los dientes y a la lengua, aquí sólo tenemos el que viene por default y por ejemplo si quisiéramos guardar ya esta configuración de la cara, aquí tenemos cuatro slots para poderlo guardar, si queremos guardarlo en el primero le damos clic y nos va a salir un menú en el cual nos da dos opciones, uno que sería cargar, el de load, si ya tenemos alguno guardado ahí con load la podríamos usar o en save para que se guarde en ese slot, le voy a dar save y se debería guardar aquí en el primero automáticamente y allá está, ya nos aparece incluso la imagen con la configuración que le tenemos puesto ahorita a nuestra cara. Aquí yo ya le quité el labial y todo lo que le había puesto y miren les voy a mostrar la skin que trae aquí como ejemplo, allá está, ah bueno sí se activó y no tuve que ponerle entonces el alfa, pero bueno aquí lo pueden ver y como pueden ver pues vienen con la palabra demo porque son sólo unos demos y como estas skins no traen cejas, aquí le podemos activar las que traen el HUD y son estas miren, entonces aquí ya podemos ver una cara totalmente diferente sólo cambiándole la skin y bueno pues esta también sería una opción, en caso de que se rompa cuando ustedes le apliquen la skin, lo único que tienen que hacer es añadirle el alfa de la cabeza para que no les pase eso cuando vayan a usar una skin que sea de aplicador. Y la última pestaña del HUD sería esta que es de ayuda y opciones, donde ustedes pueden reiniciar toda la cabeza como estaba por default, al igual que el HUD y los materiales y los alfas y las capas, todo regresarlo a como estaba cuando abrieron la carpeta, incluso desde acá pueden obtener links que los llevan al canal de la marca logo y también al grupo por si quieren preguntar algo y a sus diferentes redes sociales por si igual los quieren visitar. Y esto sería todo por este HUD de edición, vamos a probar ahora el HUD de animaciones y este es el HUD de animaciones que viene con la cabeza, aquí nos traen diferentes animaciones, vamos a ir probando, este creo que es la que es así normal, el siguiente como pueden ver si va cambiando la animación, este es otro, sonriendo, aquí está otro. Están curiosas las animaciones, claro si no les gustan pueden ustedes usar algún otro A o algunas otras animaciones, ya depende del gusto de cada quien, pero la verdad es que está súper completo que traiga también su HUD de animaciones. Desde acá mismo igual si no queremos que esté abriendo y cerrando los ojos, desde aquí lo podemos desactivar, igual si quieren que una animación se quede congelada para alguna foto, ahí está, le ponemos, le activamos acá el que dice freeze, que significa prácticamente congelar y elegimos la animación que queremos, esto puede servir muy bien a la hora de tomar fotos, es muy útil, si quieren que tenga algún gesto su avatar y ya después sólo lo desactivas para que vuelva a la normalidad. Y del lado derecho igual tenemos otras animaciones, pero creo que ya es de toda la cabeza, aquí elegimos la primera y luego le damos en start animation y ahí ya está, hace el gesto con la cara, si esto es para mover toda la cabeza, así que bueno también tienen esas opciones, está muy padre que traiga eso también y bueno pues ya ahí ustedes van eligiendo de qué movimiento quieren que tenga la cabeza y también desde acá pueden ir cambiando la posición de los ojos. Y se me estaba olvidando mencionar que desde acá igual pueden activar o desactivar la animación de hablar cuando escriban en el chat general o cuando hablen por el micrófono y también el movimiento de los ojos, desde aquí lo pueden desactivar si no les gusta. Ahora voy a irle probando otras skins que son de Bakes on Mesh que yo ya tengo acá y que he usado en otros vídeos para probar las skins Bakes on Mesh y miren, esta es otra que esta es de WoW Skins, que creo que fue un regalo hace tiempo, vamos a probar otra, ahí está y también le puedes poner diferentes tatuajes o diferentes maquillajes, este por ejemplo es un labial, si no te gusta igual se lo quitas, acá tenemos unos tatuajes de corazón para las mejillas, ahí está, es la ventaja de que sea Bakes on Mesh, la verdad que a mí me gusta usarlo así porque es súper rápido añadirle el maquillaje o los tatuajes que tú quieras que tenga, solo le das clic derecho añadir o poner y súper rápido sin tener que estar añadiendo huts y demás y vean que hay muchas skins que sí le quedan bien, obviamente si ustedes quieren comprar alguna que sea exclusiva para la cabeza, ahí mismo en el evento pueden ustedes ver algunas que incluso tienen descuento y también vimos que esta no trae base del cabello así que le puedes probar alguna otra, yo aquí tengo algunas, le voy a poner una para ver cómo queda, ahí está y ya solo es ir probando, esta no es de tan buena calidad pero pues igual y sirve solo es como base para ponerte algún cabello, ahí le probé otra que se ve un poquito mejor, incluso aquí le estoy probando una skin que es como de fantasía, una muy rosa casi fuchsia y como pueden ver igual le queda muy bien si quieren armar algún outfit ahora para Halloween o bueno cuando ustedes quieran pues ven que igual se ve muy bien y aquí la podemos ver ya con un cabello que le puse, un cabello corto y la skin que le tengo puesta es de la tienda LAK, que es de hecho para cabezas LAK pero la verdad es que le queda muy bien y esta skin está de regalo en esa tienda así que igual le pueden ir a tomarla y me gustó como le quedó y miren aquí encontré otra skin que igual le queda muy bien, es de la tienda LARA HURLEY que también está de regalo, igual les voy a dejar el TP para que puedan ir a esa tienda y vean qué bonita le queda, la verdad es que me sorprendió, me puse a probar varias skins que tengo y esta fue la que más me gustó cómo se le ve, esta skin ya viene así con este maquillaje entonces pues ya no necesitas ponerle pero incluso a mí que casi no me gusta ponerle maquillaje al avatar me gusta cómo le queda este look y con este cabello igual muy lindo y creo que este fue mi look favorito para esta linda cabeza y el shape es el que trae por default, no le he cambiado nada y no sé qué piensan ustedes pero para mí que quedó muy linda con esta skin. Ahora vamos a checar la cabeza para hombres que se llama Chase y prácticamente es lo mismo, trae igual su hood de animaciones, las animaciones igual para hablar, trae aquí la cabeza, un alfa para todo el cuerpo y los ojos, un alfa para los ojos, un alfa para la cabeza, trae un shape que este es el que yo ya le tengo puesto, trae los ojos, los dientes y unas skins demo, lo mismo yo no le tengo puesto ningún alfa, solo le añado la cara y la skin que yo ya le tengo puesta se va a cargar como pueden ver, allá está y miren qué cabeza tan linda y vamos a añadir los ojos y en este caso igual voy a añadir el alfa para los ojos para que se acomoden y no sobresalgan los ojos del avatar clásico, allá está y también añadimos los dientes y listo, ahí ya tenemos nuestra cabecita y como pueden ver esta skin le queda muy bien, no pensé que le quedara tan bien, esta skin es de una tienda que se llama Sweets que está en marketplace y esta skin sale solo un linden así que también les voy a dejar el link por si les interesa y aquí podemos ver el hood de edición para la cabeza y que es totalmente igual al de mujer, también trae un instalador con unas skins demo y para instalarlos en nuestro hood es lo mismo tenemos que darle clic y van a ver que van a ir apareciendo aquí en el hood, trae estas skins, trae igual unas cejas y una barba y esto es todo lo que trae, como pueden ver no son tantas cosas como el de mujer, trae aquí una barba pero la skin que yo le tengo puesta ya tenía una barba y de todos modos si podemos ver aquí como se ve y también trae unas cejas pero la skin que yo tengo ya tiene cejas así que no le veo el caso ponérselas y aquí igual le podemos cambiar la intensidad si no quieren que se le vea tanta barba o se la podemos quitar si no lo quieren y vamos a probar las demos que trae aquí las skins, aquí como pueden ver si me pasó que se rompió la cabeza entonces le tengo que añadir el alfa de la cabeza, le añadimos el alfa y vamos a ver que entonces ya se acomoda la skin y ya la podemos ver, si les pasa igual en el de mujer eso es lo que les decía que tienen que añadir el alfa de la cabeza y entonces aquí ya pueden ir probando estas skins o cualquier otra skin de aplicador y ahora sí le puedo probar las cejas que trae y son estas que igual están muy lindas y aquí tenemos entonces las skins demo y son estas opciones las que tenemos y aquí lo mismo tenemos la paleta de colores por si le quieren cambiar de color alguna parte de la cara, aquí igual pueden esconder las orejas o mostrarlas en caso de que quieran usar otras orejas, el tamaño de del cuello, si quieren activar o desactivar el base foam mesh, lo mismo el color de ojos y todo lo demás es lo mismo, acá igual pueden guardar el look que ustedes ya tienen y lo último igual es lo mismo, el hood es lo mismo tanto para hombre como para mujer y aquí tenemos el hood de animaciones que igual es lo mismo, de hecho creo que son las mismas animaciones pero bueno aquí las podemos ver en la cabeza de hombre como son y que la verdad se ven muy bien, pero repito si a ustedes no les gustan pueden optar por usar algunas otras animaciones o algún otro a o para la cara dependiendo de si tienen y pues igual es lo mismo, todo 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 funciona igual al de mujer y aquí le podemos ir probando otras skins, en este caso base foam mesh, recuerden que si le quieren aplicar alguna skin, alguna skin que viene con aplicador lo pueden hacer, solo tendrían que añadir el alfa de la cabeza para que no se rompa porque estamos usando ahorita base foam mesh y bueno pues con base foam mesh o aplicador pueden ustedes ir probando las diferentes skins y también le pueden cambiar el shape, recuerden que los shapes son editables tanto para hombre como para mujer así que lo pueden editar a su gusto y miren este también se ve muy bien, esta skin me parece que está a un linden o está gratis en marketplace, que de hecho estas skins que yo probo acá las he dejado en otros vídeos pero igual les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan checar si les interesa y comprarla, miren este se ve igual muy bien, aquí vemos otra que esta pues la verdad a mí no me parece que se vea tan bien, igual aquí tenemos otra que igual no siento que se vea muy bien pero tal vez editándole el shape pueda cambiar y yo le voy a dejar esta skin que fue la que más me gustó desde el principio como se le ve y bueno ya como no trae base del cabello pues ustedes pueden ir buscando alguna que les pueda quedar, esta es de la cabeza de Lelutka pero vean que le queda muy bien y aquí ya le puse un cabello y miren qué bien se ve, la verdad es que es una cabeza muy bonita tanto la de mujer como esta de hombre y de verdad que me da mucho gusto que hayan pensado en los chicos y que les hayan dado este lindo regalo, por ahí leí un comentario que decía que el que no está lindo en ese él es porque no quiere, porque la verdad que ahorita hay muchísimas opciones y la verdad esta es una excelente oportunidad sobre todo para los chicos que no siempre salen cabezas así de regalo, cabezas bento y súper completas y ahora con el Bakes on Mesh pues lo pueden editar mucho más fácil, hay muchas skins de regalo si no tienen para comprar una skin exclusiva para esta cabeza pero con el Bakes on Mesh vean que hay muchas skins que le quedan muy bien, así que está súper lindo este regalo, la verdad que sí se pasó de generoso el creador de la marca Lobo y muchísimas gracias de verdad por estos lindos regalos y creo que sería todo por este vídeo, recuerden que el evento va a estar hasta el 6 de noviembre así que tienen todos estos días para poder ir y adquirir estas lindas cabezas a tan sólo un linden y si se quedaron hasta el final del vídeo les agradezco mucho por haberlo visto y quiero decirles a las personas que en dado caso no tengan un linden para poder comprar su cabecita, que me manden mensaje aquí en SL, me encuentran como Niddy Pink y yo les regalo ese linden porque sí me gustaría que aprovecharan este regalo, la verdad es que está buenísimo, es una gran oportunidad y sé que no todos tienen incluso un linden, hay muchos que no tienen ni un linden y bueno sí me gustaría que pudieran aprovecharlo, sobre todo aquellos que son nuevos y bueno pues si de verdad si lo necesitan que me manden un mensaje y yo les ayudo y ahora sí me despido, espero que les haya sido útil el vídeo, cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!